En la playa En la playa blanca, de arena caliente Hay rumor de cumbia y olor de agua ardiente La noche en su traje negro, de estrellas tiene a miñales Y con rayitos de luna, van abriendo los cantares El pescador de mi tierra Las gaitas se quejan Suenan los tambores En la noche buena de los pescadores En la noche buena de los pescadores En todas las rancherías se ven bonitos cantares Donde millos y tambores interpretan los cantares El pescador de mi tierra El pescador de mi tierra El pescador de mi tierra Bailan las canoas Formando una fila Mientras canoas Mientras canoas Formando una fila Mientras canta el buga Su canción se enviria Mientras canta el buga Su canción se enviria Mientras canta el buga En todas las rancherías ¿ Grant? No hay Sonuhan Que así como no es ¡Gracias!